¿Será necesario poner coto? Disípulo, si tantos son los abusos, ¿no sería conveniente poner algún coto a la comiñón frecuente? Maestro, ¿pero qué dices? ¿Poner coto? ¿Cuanto apenas se ha empezado a caminar? ¿Empezar tan pronto a frenar? Volveríamos bien pronto al jansenismo despiadado y cruel, y aún más, pues al punto ha llegado la indiferencia religiosa, se uniría inmediatamente, como pesada secuela, el descuido y el olvido de tan augusto y prodigioso sacramento, que es el que conserva en pie el mundo. Entonces, ¿nada de coto? Nada, ni pensar siquiera en disminuir la comunión frecuente, la frecuencia de la comunión. Más bien, hay que poner coto al pecado, que es el causante de todos los abusos, a las malas ocasiones, a las costumbres depravadas, a las malas compañías, al desenfreno del placer, al desenfreno del placer, a las ideas cerradas, al egoísmo, a los caprichos, causas todas de las comuniones acrílegas y mal hechas, pero nunca la comunión frecuente, cuando se hacen bien y con devoción. Y ante tan pocas comuniones bien hechas, y devotas, en comparación de tantos y tantos sacrilegios, ¿tampoco? También en esto estás equivocado. Es verdad que son muchas las comuniones mal hechas, pero es también muy cierto que son mucho más numerosas las que se hacen bien y capaces de contrarrestar superabundantemente las otras acrílegas. De no ser así, hace ya mucho tiempo que el mundo se hubiera arruinado. En lo alto de la cúpula, que está encima del presbiterio de una de las iglesias más hermosas de Roma, están representados los comienzos del fin del mundo. El fondo representa un altar suntuoso, en el que un sacerdote celebra su última misa. Alrededor asiste una muchedumbre de fieles con la mayor devoción y se preparan a recibir la sagrada comunión, mientras arriba, en lo más alto, multitud de ángeles inclinados con sus trompetas de oro esperan el final de la misa para anunciar cómo ha llegado la hora de la justicia divina. En este cuadro, obra del célebre Leonardo da Vinci, quiso decirnos el autor, estoy convencido de que, sin la santa misa y sin la sagrada comunión, el mundo se hubiera hundido en el abismo de sus mismos crímenes. Entonces, padre, entonces, quiere ello decir que es necesario fomentar más y más la comunión frecuente y procurar al mismo tiempo que estas comuniones estén bien hechas, haciendo guerra y poniendo el mayor coto posible a las comuniones sacrileas. ¿Será verdad que Dios aniquilará al mundo o enviará tremendos castigos por los muchos sacrilegios que se cometen? Tal vez hayas leído o oído contar alguna vez aquel episodio de la historia sagrada en que se habla de la oración del patriarca Abraham. Creo que sí, padre, pero no lo recuerdo bien. Cuéntenmelo. Se lee en el Antiguo Testamento que Dios habló un día a Abraham y le dijo, Abraham, estoy harto de la multitud de pecados que comete mi pueblo y he determinado exterminarle con una gran lluvia de fuego. Señor, exclamó Abraham, ¿no le perdonaría si se encontraran en medio de él cien justos? Sí le perdonaré, dijo Dios, si hay cien justos. ¿Y si hubiese solamente cincuenta? Todavía le perdonaría, si se hallasen cincuenta justos. ¿Y si hubiera veinticinco? Por el amor de los veinticinco también perdonaré. Abraham, confriado, aún más en la bondad infinita de Dios, continuó su oración. ¿Y los perdonarías aunque solamente se encontraran diez justos? Infinita es mi misericordia, dijo Dios. También los perdonaré en atención a estos diez justos. Contento Abraham, cesó y se fue a buscar los diez justos, pero no los encontró. Y Dios destruyó las ciudades de la Pentápolis prevaricadora. ¿Qué bueno se mostró Dios, nuestro Señor? Pues Dios es bueno ahora también. Jamás cambia, ahora y siempre, como entonces. Tiene sus delicias en tolerar y perdonar. Y aunque los sacrilegios sean como espinas que puncen sus pupilas y crueles espadas que atraviesan su corazón, aún así calla y perdona, en atención al consuelo y alegría que recibe de los que comungan bien. Y como las comuniones bien hechas superan el número a las malas, Él permite estas últimas. Amor intenso de Jesucristo Disípulo Padre, estoy muy satisfecho de las explicaciones tan hermosas que usted me da y disfruto mucho. Haga el favor de explicarme lo que sigue. Jesucristo es Dios y siendo así, ¿ha previsto todos los abusos y sacrilegios cometidos por los manos cristianos contra su sacramento de amor? ¿Por qué aún así lo instituyó? Maestro, ah, querido, Jesucristo es Dios y ha previsto también la ingratitud de los hombres, sus redimidos, la traición de Judas, el odio de los fariseos, la villanía de Pilatos, su pasión y muerte. No obstante, quiso someterse a estas pruebas con tal de salvar muchas almas, todas las que se aprovecharán de su redención. Dios había previsto que muchos tendrían indigestiones por comer el pan común y que habría quien se embriagara bebiendo vino. No obstante, creó el pan y creó el vino. Asimismo, preveía el abuso de los sacrilegios en la comunión, pero quiso instituirla con tal de proporcionar a todos una prenda de su amor inmenso, un alimento espiritual proporcionado a sus almas, una fuerza que restablecería todas nuestras debilidades, un remedio para todos nuestros males espirituales y una señal cierta de nuestra salvación eterna. Luego, Jesucristo, instituyendo la Santísima Eucaristía, ¿ha preferido nuestro provecho a ser despreciado? Así es, Jesucristo es como una madre buena. ¿Nunca has pensado cómo se ha formado el amor de las madres de la tierra? Ellas, por experiencia común, saben y comprenden cuánto tendrán que sufrir y soportar cuando sean madres. Preven y conocen la ingratitud de los hijos, la poca correspondencia a sus sacrificios, la multitud de desilusiones a que estarán sujetas. Tienen ante su vista el ejemplo de tantas madres, compañeras suyas, amigas y parientes, no obstante, se resignan y dicen, ¿qué le vamos a hacer? Hágase la voluntad de Dios. Y cuando ya constatan la realidad de las más duras pruebas, las ingratitudes y los desprecios, entonces no se arrepienten, no maldicen a su suerte ni a sus ingratos hijos, sino más bien los soportan con paciencia, los toleran, los aman y les atienden, dispuestas en todo momento a sufrirlo todo por ellos hasta la misma muerte. Son más felices y más gozan por el beso del niño bueno de lo que sufren por los disgustos y sinsabores que reciben de los otros hijos malos. Es cierto, cada día puede apreciarse lo que usted dice en todas las madres. Entonces, si el amor de una madre que es puramente humano goza de tal poder, ¿dejará de ser mayor y más sublime el amor de un Dios? Está bien, pero Jesucristo al instituir la Sagrada Eucaristía como alimento, esto es, instituyendo la comunión, debería haberla dejado solamente como premio para los buenos. Pues así lo ha hecho, premio y alimento es para los buenos, no excluye a los malos, ni los aparta, únicamente los condena. Entonces, ¿por qué los malos comulgan sacrílegamente? Por la malicia de los hombres, por un abuso y una perversidad que no tiene nombre. Si Jesucristo lo tolera, es por su misericordia, que es infinita. Ha venido a salvar a todos los hombres, aunque pecadores, y en verdad los ama, no como pecadores, sino para que se conviertan y se salven. Para esto los soporta y los aguanta, diciéndoles sin cesar, venid a mí todos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y oprimidos por el peso de vuestros pecados, que yo los aliviaré. En una palabra, les aguanta y los tolera con esperanza de que vuelvan en sí y cambien su conducta. ¿Recuerdas la parábola de la cizaña? Un gran señor dio buena semilla a sus criados y les mandó que fueran a sembrarla en sus tierras. Los criados hicieron lo mandado y al llegar la primavera, cuando visitaron las tierras, se dieron cuenta de que, juntamente con el trigo, había nacido una gran cantidad de cizaña. Entonces, fueron a su amo y contándole el hecho le dijeron, si usted quiere, iremos a arrancarla. De ninguna manera, contestó el amo, no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis al mismo tiempo el trigo. Dejad que crezcan los dos, y cuando llegue la ciega, separaremos el grano con el grano, y la cizaña, atándola en haces, la echaremos a la lumbre. Ve aquí, mi querido discípulo, el consejo sapientísimo de Dios, esperar, tener paciencia, y después, al tiempo de la ciega, a la hora de la muerte, el grano, los buenos, a los graneros del cielo, y los malos, la cizaña, al fuego del infierno. Así sucederá con la comunión, el que comulga dignamente irá al cielo, pues la comunión es prenda de vida eterna, el que abusa irá al infierno, puesto que come su mismo juicio y condenación. ¿Qué adelantan entonces los malos con comulgar? ¿Y qué sacan los delincuentes con cometer tantos delitos, traicionando a la patria, deshonrando a la familia? Nada. Lo hacen por depravada intención y por mala voluntad, por desahogo de sus pasiones y por odio. Por esto, los sacrílegos ni ganan nada ni les interesa comulgar mal. Lo hacen por motivos arriba expresados. Son delincuentes en materia de religión, miserables y desgraciados, dignos de compasión y de que los buenos recen por ellos. Yo rezaré por ellos, porque he aprendido que rezar por los pecadores es cumplir un deber de caridad. Ahora, Padre, pasemos a otra cuestión. de caridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!